¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Traxun, sed bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a echar un vistazo a los nuevos mapas de esta semana por aquí tras el break de la semana pasada, en el que dicen que hubo break pero nos trajeron los mapas del Atlántico Norte así que bueno, para mí sí que hubo mapas la semana pasada, pero bueno, Fabi ha dicho que han tenido un break así que bueno, espero que hayan descansado un poquito, porque madre mía la de trabajo que tienen por delante qué locura, cada diario desarrollo que tenemos de este juego es como, Dios santo, es una tarea hercúlea no sé, todo el tema de recopilar los mapas, la información histórica de cada región, etc a ver, también les pagan por hacerlo, ¿no? las cosas como son pero bueno, que no deja de tener su mérito y su reconocimiento, ¿no? que no sigan con tanto detalle todos estos territorios tenemos aquí el mapa de países del cuerno de África, ya sabéis la zona de Etiopía un poco, Somalia y que bueno, no se diferencia mucho de lo que teníamos un poquito en el Europa Universalis 4 obviamente un poco más fragmentado todo y países que reconocemos pues lógicamente a Farah, Jurán, Etiopía lógicamente, Damod, ¿no? Damod que si no recuerdo mal, aquí había una mina de oro al menos en el EU4, veremos si eso se mantiene aquí y aquí hay un pequeño país abajo del todo que es Moj, Pate aquí abajo también se ve Pate que recuerdo, no sé si les diréis, Sarumba una serie de directos con Pate para, bueno, un logro del EU4 no sé decir ahora cuál era, pero un logro de estos así un poquito fumada así que bueno, un montón de países, lógicamente se ve también parte de Arabia Arabia va a tener su propio Tintomaps así que no nos vuelva, o sea, quiero decir, no vamos a hablar de momento mucho de Arabia también vemos el sur de Egipto con Macuria, Inakis bastante chulo creo que es una zona muy interesante a nivel de variedad cultural, religiosa, ahora lo veremos y aquí nos hablan, pues eso, de la zona de Nubia, Etiopía, etc. aquí tenemos las dinastías, pues un poco como hemos visto en diarios de desarrollo pasados chicos, algunas son históricas, como la de Solomón y los más sagrados son históricos también pero otras, pues, ha tenido que haber Invent porque lógicamente, pues no hay información de esta época de todos los puntos del planeta o quizá los haya, si visitas la zona y tal pero bueno, es un poco complejo, ¿no? Nuevo mapa que empiezan a introducirnos aquí, mapa de sociedades de población este es el mapa un poco, pues, de las distintas, ya sabéis órdenes sagradas, familias banqueras y distintos pueblos o tribus que habitan en los países pero que no necesariamente están centralizados ni constituyen su propia unidad política bueno, sí la constituyen pero no son una nación independiente, ¿no? simplemente representamos que hay un pueblo que vive en estos territorios y en este caso, pues, tenemos también unos de de África Occidental pero no nos los van a comentar hoy sino que lo van a presentar en el mapa de África Occidental lo van a... ha dicho Pavia que lo van a responder por los comentarios y bueno, los que nos interesan hoy pues son el pueblo de los Oromo que, si no me equivoco no sé si están presentes en Civilization incluso en el Age of Empires 3 el de ese aquel que metieron de... de... de África porque me suenan un montón y bueno, tenemos por aquí, pues el pueblo de Gumud el pueblo Beta Berta Berta creo que estos son israelis, ¿no? porque recuerda hacer el logro aquel de Beta Israel y todo el rollo y estos son los Kunama así que bueno, un mapa nuevo que nos van a empezar a... a introducir ya veis qué cantidad de detalle tiene cada una de las regiones, tío o sea, por eso me da como un poco de rabia cuando la gente dice que que el juego va a estar como escaso de contenido o va a tener poca... pocos elementos diferenciadores, tío no sé para mí eh... al menos el lanzamiento debería ser el juego más bestia que ha lanzado Paradox al nivel de Parch 1.0 en toda su vida, ¿no? comparado igual quizá con el CK3 CK3 con el tema cultural, quizá bueno, mapa de localizaciones en fin aquí lo de siempre nos fumamos uno tremendo una cosa bastante, bastante grande no diré desagradable es broma, es broma pero... pero bueno una cantidad muy, muy grande de localizaciones fijaros incluso ahora hablaremos un poco de las localizaciones costeras lo enanas que son, tío o sea, es una... es una absoluta locura y luego nuestros ordenadores van a tener que mover esto, chicos yo estoy un poquito preocupado bueno, aquí nos... están un poquito más... más detallado ¿vale? tampoco voy a prestar especial atención aquí porque bueno tampoco me sé la zona de memoria como siempre la densidad dicen que es bastante desigual pues por los elementos arqueológicos que han ido encontrando y que pues las áreas más conocidas y olas que no tienen no están tan urbanizadas pues ha sido bastante difícil decidir, ¿no? ¿cómo iban a ser las provincias? por supuesto estos mapas son para eso, chicos o sea, la gente que sí que conozca mucho estas provincias que sea quizá de la zona o haya estudiado la zona pues siempre puede dar su feedback y de ese modo pues que Paradoxo mejore estos mapas de cara al futuro y que sean más históricos, ¿no? pero bueno yo así de primeras diría joder, es tan... es tan genial, ¿no? porque no tengo ni idea de cómo son mapa de provincias agrupaciones de localizaciones y finalmente mapa de áreas pues ya estados ya más grandes, ¿no? Somalia Interior Somalia del Norte del Sur Etiopía del Sur Ecuadoria Darfur y Cordofán Nubia y Butana supongo que también habrá muchos países formables por estas regiones espero, tío que esto es como una parida pero ya que hablábamos del tema algo que se quejaba mucho la gente cuando salió el Victoria 3 es que cuando unificabas un país era como que cambiaba el color del país y ya está y que, por ejemplo el hecho de que saltase un evento le da como bastante más gracia, ¿no? o sea que espero que cuando hagamos unificaciones en el EU4 perdón, en el EU5 pues salte algún tipo de evento ni que sea diciendo un gran día para la nación pasamos a tener un himno o cualquier cosa o sea, no hay un poquito de prestigio o alguna cosa así sería chulo Lago Victoria por aquí por el sur supongo que al final se tienen que utilizar un poco los nombres coloniales históricos de los ingleses etcétera porque si no, no sé muy bien cómo se podría llamar esta región o yo que sé región de los lagos o algo así Valle del Rift en fin bastante, bastante chulo luego, bueno a nivel climatológico pues no ilusiona mucho la zona luego creo que también es súper montañoso entonces vemos hay un montón de clima oceánico tropical y árido o sea, una zona bastante calurosa que digo, no ilusión especialmente vivir allí y bueno ya vemos aquí ostras, pues bastantes tierras de pastos bueno, de pastos de praderas y tal vegetación un poco dispersa bosques y forestas por aquí vemos y bastante desierto por supuesto es un poco malo tío que el desierto sea costero o no porque ya sabéis que nos interesa mucho desarrollar provincias costeras que sean muy buenas especialmente en las que haya puertos naturales para que sean como nuestros ejes comerciales en este juego y claro el hecho de que las provincias costeras sean desérticas pues es un problemón porque a la hora de construir allí edificios y tal supongo que vamos a tener problemas para hacerlo pero bueno vemos aquí que quizá hay alguna más más dispuesta ¿no? veíamos la zona de Pate y por ahí que ya tenemos un poquito más de vegetación y bueno terreno llano aquí tenemos la meseta etíope nuevamente que lógicamente pues va a complicar un poco el desarrollo de la región los malus de montaña siempre habían sido muy malos en el EU4 entiendo que en este juego no será menos ¿no? aquí tenemos el mapa de puertos naturales ¿no? que es un poco lo que mencionábamos esta zona del sur yo creo que va a ser la más interesante para desarrollar por como digo el tipo de vegetación y clima que tenemos aquí pero estos de aquí que son como mejores son desierto puro y duro entonces habrá que ver efectivamente como de bueno es ponernos a construir aquí ¿no? porque podríamos quizá tratar de mover allí nuestra capital o cualquier cosa me pregunto si habrá mecánicas como la capital itinerante de los etíopes que está en el EU4 si está en algo así de lanzamiento según Johan a nivel de contenido debería ser similar el juego o sea que veremos que tal y ya veis otro mapa que nos van sumando bueno mapa cultural que absoluto caos ¿no? tenemos aquí todo tenemos nubios dinkos anoak oromos los somalíes masai tenemos un montón de culturas que habrá que ver luego si se llevan bien entre ellas o no porque luego también ahora lo vamos a ver hay diferencias religiosas sé que es un mix de culturas muy grande y que se han representado un poco las tierras tribales de forma un poco homogénea en el sentido de que vemos las tribus un poco agrupadas por por cultura y tal y que hay mix de culturas ¿no? en algunas zonas que vemos así un poquito más rayadas ¿no? hay bastantes minorías etcétera aquí vemos el mapa religioso que como veis es bastante bastante interesante tenemos sunitas animistas nuevamente insisto los animistas van a recibir sus propias subreligiones que todavía la tienen que introducir los de paradox tinto ya con apellido y los miafisitas ¿no? que hacen aquí un poco su debut bueno creo que hemos visto miafisitas también por Oriente Medital ahora que lo pienso pero bueno están aquí haciendo su debut y luego las zonas fronterizas pues ya vemos que hay como más mix de culturas o sea una zona como digo cultural y religiosamente muy interesante ¿no? y que desde luego va a ser complicado establecer un estado dominante o sea tendremos que ser cómodo aceptar a distintas culturas o quizá mandarlas a colonias a trabajar duro ya veremos como lo hacemos pero desde luego el gameplay pinta muy 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 interesante bueno materiales ehm materias primas ¿no? aquí claramente nos acordamos del café etíope vamos a ver que tenemos por aquí pues tenemos ganado tenemos arena tenemos oro por aquí en el norte interesante fijaros las minas de oro míticas de nuestros amigos etíopes es una nación muy potente tío pero claro el problema que tiene es el clima y la geografía puro y duro ¿no? aquí está el café efectivamente pescado fruta grano piedra tenemos un poco de todo ¿no? quizá hay un poco menos de madera que en otros países que hemos estado viendo pero bueno hay bastante madera también o sea no debería ser un problema ¿no? o sea que en principio quitando eso las dificultades climatológicas y topográficas todo debería estar bastante dispuesto para despedar nuestra economía no hay como grandes recursos de lujo pero jolín tenemos oro un poco de cobre también estaño veo por ahí o sea que que la zona está bastante bastante bien cubierta al menos los etíopias no deberían tener mucho problema mapa de mercados tenemos el mercado principal de Aksum y de Mogadisco y vemos a Dan ¿no? en la región de Yemen la Meca un poco más arriba y Nijimi ¿no? hay un pequeño mercado por aquí dice que los principales centros mercantiles son Aksum y Mogadishu con Aden siendo el principal controlando el acceso al Mar Rojo por aquí ¿no? me preguntan si aquí habrá algún tipo de peaje o algo si será interesante como sería chulo ¿no? eso que tengamos que tengamos que controlar este estrecho por el paso del comercio entre estas regiones que hubiese aquí un tipo de peaje quizá o pudiésemos imponerlo nosotros eso sería todavía más chulo y que eso fuese como una razón para tener como controlado ambos lados del estrecho ¿no? y que podamos construir ahí nuestras fortalezas ¿no? y pero hay dos torres ¿no? y que sean los gemelos molaría mucho a nivel de idea finalmente mapa de población hay unos 12 millones de población en esta parte nos indica que lo veo bastante bastante pero yo no veo para nada 12 millones aquí ¿no? porque sumamos como unos 2-3 millones por aquí y otros 3 por aquí arriba ¿no? no sé dónde se están metiendo esos 12 millones ah en el subcontinente de África Oriental ¿no? tomando la costa suahili y de los grandes lagos del sur que no les hemos mostrado todavía vale 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 los grandes lagos unos 4 millones de población jolín es muchísima población ¿no? un montón de población bueno pues que tendremos que construir factorías para empezar a ganar dinero y levantar el país y ser las grandes potencias del continente y la semana que viene si viene uno bastante tocho van a cubrir África Central Oriental y Sudáfrica esto es básicamente 3 regiones en 1 un poco bueno en realidad no porque falta como del Congo para abajo ¿no? luego porque aquí igual alguno empieza a especular ya están acelerando los mapas de tinto ¿no? seguro que eso significa algo que el juego va más rápido etcétera yo no creo que tengan prisas sinceramente quedan un montón de mapas de ver recordad que cuando acabe los mapas de tinto lo que van a empezar a hacer va a ser mapas bueno mapas por así decirlo van a empezar a hacer diarios de desarrollo centrados en países demostrando un poquito los el contenido único que tiene cada país o sea que hay contenido para mucho tiempo ya digo yo creo que vamos a estar unos dos años con estos tinto maps así que nada chicos cuidaros mucho y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao